¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu... ...que día de hoy hay... ...ahora, ahora puedes ver. Sí, está hacia arriba. Es muy peligroso. Sí, muy peligroso. ¿No? No. We need to be careful, Sarah. No, no. Wow. Tabuk Saudi Arabia right now. Sand is strong. Woo. There's no visibly. Oh, my God. Es mejor para parar realmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡Shh! No sé nada. ¿Cómo se puede ver? ¿Mi birthday es especial? ¿Tu birthday es especial? ¿Mi birthday es especial? ¿Mi birthday es de Dios? ¿Qué pasa? ¡Qué caña! ¿En la vida es? ¿No me ve? No me ve a laigenz, ¿no? ¿En la vida es un minuto? ¿La vida es un minuto? Logo They are like this They are crazy They are like this No wonder if you will see like this And they are used to it Oh my god ¿Qué es eso? ¡Aquí la presión! ¿Se van a tener aquí como este? No. ¡Inse allá! Si se van a tener aquí como este. ¡Better para ir al back! Porque si es así, nos vamos a llegar hasta mañana. mañana first gasoline station if you take in the slide will come take in slide because there's no slider after that Take slide Take a slide and go straight William down Hello Hello Just don't want to go straight straight You can go straight Because there's no... There's a second slide but better So just on the first slide Do you want to go to the first gas station? You want to go to the first gas station? Yes You want to go to the first gas station? What we need to go to the first gas station, and then the gas station is all over the years You can go to the first gas station Yes No, no Yes It's a little bit It's only about 6 people It's a little bit